Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Capricornio. ¿Qué nos van a decir nuestros guías? Para ti, ¿una familia? ¿Otra oportunidad? ¿Verdad? Puede ser una llamada, una comunicación. ¿Qué esperas? ¿Lo que no pude darte? ¿Una persona disfrutando de la vida? ¿Podrías ser tú? ¿Por qué decir que no al tres de copas? ¿Te aferras con miedo? El cuatro de pentáculos también eres tú. Posesión. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a suceder, qué siente y cómo podéis manifestarlo. Capricornio. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, si vosotros queréis que alguien regrese, podéis haceros miembros del canal y tendréis en el nivel magia un ritual con un ángel específico para que os ayude en las reconciliaciones amorosas, para que alguien vuelva a pensar en ti, se acuerde de los momentos más bonitos. Confiad en él, voy a compartir su amuleto dentro de poco con palabras mágicas para que lo activéis. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor en esta semana? Capricornio para ti, el chakra del corazón. Alguien lo siente, la reina de copas, intuitivamente. ¿Qué le depara Capricornio? Capricornio. Pasión, caballero de bastos, te está llevando hacia sus brazos, Capricornio. ¿Qué más? La rueda de la fortuna. En la base de la baraja, amigos, tenemos algo muy interesante. Capricornio. Primero, vais a confiar en el destino. La rueda de la fortuna, número 10, Sagitario. Vais a volver a encontraros. Porque este número, tanto lo estáis viendo en esta lectura, o no, porque no aparece siempre. Significa que tus guías dicen que sí, que estás siguiendo el camino correcto. Nuevas etapas entran o entraron o estás haciendo este trabajo. Vas a hacer meditaciones con tu chakra del corazón. Puedes encontrar alguna en YouTube y, además, en espacios. Al aire libre, Capricornio, tú eres la tierra, tocándola frente a un árbol. La ley de Asunción, con el 11-11. Nosotros podemos crear o creer en este amor. Sentir ese secreto. Esto lo decía Neville Goddard. Leedlo. Escuchadlo. Tened libros físicos de él. Lo que ocurre es que las almas no son producto de la ley de Asunción. Las almas existen como Dios. Y nuestros ángeles. Yo quiero que te apoyes en estos relatos. Que escribas tu historia, Capricornio. Que creas en tu amor. Intuitivamente tú lo sientes. Tanto por la reina de copas como el caballero de bastos. Mucha intuición juntos. Cáncer, la vidente del tarot, apóyate en tus sueños y visiones. Muchos de los que vienen a contactar conmigo para hacer una lectura, si saben lo que ocurre. Cuando la escuchan dice, si este, esto es exacto, así es. Y puedo darle muchos detalles. Por tanto, buscamos que alguien ratifique lo que nosotros pensamos, sentimos. ¿Esto es verdad, Capricornio? Ley de Asunción, tu caballero de bastos. Alguien duerme contigo en esas noches o puedes tener sueños lúcidos. Algunos sueños son bastante íntimos, sensuales. Alguien se acerca a tu cama, a tu habitación y a tu vida. El 11-11. Demasiado me estás quemando y solo tengo ganas de ti. Capricornio. Vamos a colocar Sagitario en la rueda de la fortuna. Sagitario y Escorpio en el caballero de bastos. Cáncer en la vidente. Reina de copas. ¿Qué más nos quieren decir? Capricornio, guías, ángeles, arcángeles, San Miguel, San Rafael, Metatrón. Iluminadnos para Capricornio. ¿Qué le tenemos aquí? Algo encantador. Tú en esta carta, una vidente, una medio, hombre o mujer, os está dando consejos reales. Esta sabiduría pertenece a los que la hemos practicado. Esto sería una alta sacerdotisa en un templo guardándolo y también contactando con personas que están en el más allá bajo estas columnas nadie puede pasar solo alguien con experiencia eso hace el loco o las personas que nos hemos acercado hay que trabajar confía en ella el as de pentáculos tauro virgo y capricornio si yo te he dado el mundo y la vida y ya estás aquí y esto es un auténtico milagro porque no crees en mí y en mí no es en mí sino en ti capricornio dios dándonos el mundo nosotros lo hemos construido civilizado aprendido qué más capricornio qué le depara capricornio san rafael san miguel san gabriel la justicia divina hay un pacto entre vosotros 8 de pentáculos virgo qué más nos quieren decir al juicio final volveremos a vernos o es que no me crees virgo yo siento en esta lectura con la justicia el juicio final hay muchos arcanos mayores en pocas cartas que hay trabajo que hacer debéis tener excelencia capricornio porque vais a dar un gran salto y si algunos ya sois esta alta sacerdotisa o empezáis a saber de vuestro futuro una vidente una papisa y trabajo duro capricornio vas a trabajar sobre tu relación espiritualmente y terrenalmente con tu base de pentáculos el juicio final escorpio plutón y si yo toco las trompetas san gabriel ángeles y arcángeles dios está con ellos viene un nuevo ciclo con la justicia libra vamos a sopesar lo que tenemos y entendiendo que este amor sale fuera de la norma capricornio que más que le depara capricornio en esta semana que más nos quieren decir caballero de espadas un reto que le depara capricornio en esta semana de junio y próximos tres meses capricornio guías iluminadnos tenemos la luna si hay un reto capricornio necesita salir de este espacio de la luna el caballero de espadas toma este valor géminis tauro frente a piscis haréis rituales bajo la luna llena esto es una cuestión personal queréis pasar al otro lado necesitáis más que coraje intervención divina no os apuréis porque podéis sentir muchísima ansiedad y presión también con este caballero por querer las respuestas demasiado rápidas no todos los amores aquí han sido descubiertos todavía con el espacio de la luna para mí es una carta mágica más unida a la alta sacerdotisa que está aquí para guiarnos a todos nuestra intuición y magia hay un castillo debes llegar hasta el capricornio confía en tus sueños los sueños nos revelan mucho de todos capricornio que le depara capricornio tenemos aquí varias cartas capricornio que es lo que siente esta persona por vosotros y quiere decirnos caballero de pentáculos qué le depara capricornio en el amor hay una oportunidad qué más quieren decirnos san rafael san miguel metatrón iluminadnos la estrella capricornio qué le depara capricornio en el amor saquemos tres cartas más en esta semana de junio y próximos un rey de copas con la carta de la estrella un amor imbatible un milagro resurrección renacimiento hasta puede observar como aquí hay mariposas está escorpio no nos asombra alguien bebe los vientos por ti estos vientos cálidos que provienen de los océanos una copa azul el rey de copas escorpio tú estás aquí en el agua sorprendiendo iluminando la vida de esta persona ha puesto mucha esperanza en ti y en este amor con acuario número 17 la estrella pura contemplación y manifestación con un 11-11 caballero de pentáculos virgo y leo alguien muy material puede que tú seas o tengas más alcance espiritual quiere tener una relación seria contigo mira cómo se aproxima algunos estáis en secreto ¿qué más? ¿qué le depara Capricornio en esta semana de junio y próximos la fuerza Capricornio amigos vamos a dejar estas cartas el paje de bastos en la base de la baraja tengo un amor imbatible un as de copas un tres de pentáculos ha salido con la emperatriz ¿cómo te ve esta persona cruzando un nuevo portal? ten fuerza puede que esa carta de la luna os apure y entonces sintáis que estáis a punto de perderlo todo no es verdad centraos mientras en vuestras ocupaciones profesiones propósitos pasiones Capricornio con la fuerza Leo número 8 contiene una lemniscata sabiduría de este cosmos os ve como una reina y una emperatriz el 1111 amigos Libra Tauro planeta Venus que hermosa o hermoso eres para mí vístete de gala Capricornio estas cartas son bellísimas y tú estás aquí recuérdalo es tu carta tres de pentáculos no ves este portal este trabajo hay un trabajo duro por delante en vuestra relación espiritualmente y terrenalmente viajes diversiones espectáculos el paje de bastos Aries Leo y Sagitario amor ¿y si fuéramos a algún viaje exótico que nos gustase mucho ¿dónde? Capricornio aquí tienes la respuesta mirad rey reina de copas un 1111 una emperatriz ¿dónde amigos? a un sitio que tenga agua Capricornio ¿tú has viajado a alguna parte con esta persona? ¿o vivís en algún lugar rodeados de agua? ¿es una isla? ¿o hay ríos que hay? lagos normalmente los hay pero es que además os gusta mucho el agua esta pareja sois el rey y la reina de copas y tú lo presientes este rey es mucho más equilibrado no tiene esa intuición tan fuerte o esas visiones de vosotros aunque las sincronicidades si puede verlas conozco a mucha gente práctica bastante racional y que me ha dicho Esther ¿por qué veréis tanto esta cifra? o el nombre de esa persona no lo entiendo porque vuestros guías quieren que os acordéis de esto cáncer, piscis y escorpio el as de copas este amor es imbatible amigos una manifestación la estrella si te veo yo como la emperatriz sugerente muy hermosa o hermoso Capricornio quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados quién es esta persona para vosotros y qué deseáis activar la campanita suscribíos poned un like y que así sea mirad cuántos arcanos mayores hay y cómo te ve tu persona en el 11-11 es como si tuviésemos el 2 de copas los enamorados es imbatible y volveréis a veros o a estar juntos o si lo estáis ya gracias y que así sea amigos feliz semana de junio y 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 Gracias.